Provincia Daniel Alcides Carrión Celebramos tu 79 aniversario de creación política Con entrega de obras y proyectos importantes Puente Huerta Pampa en Chacayam Puente Puma Pachupán en Yanahuanga Trocha Carrozable, Atago Chanán, Puccio y Anacocha Campo Deportivo Multiusos y Gras Sintético en Chinche, Rabí Nuestro comedor popular Ramón Ereña Roque en Yanahuanga Firma del contrato del terreno para la construcción del nuevo cementerio general de Yanahuanga Del 17 al 27 de noviembre, celebra con nosotros Gran campaña evangélica, Yanahuanga para Cristo Junto a los ministerios de la manza Cuando te conocí, todo, todo caño Escuadrón de Dios y en exclusiva, John Jalil Serenata la provincia Daniel Alcides Carrión Con la agrupación Ruscaya Los hermanos Guriri Un viaje de amor fue mi alegría Sócimo Sacramento Buscó un amor Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda Elba Valentín Solas, solitas, solitas Marilu Dueñas La chinita del Perú Cuando yo me sueño Toditas de amor Gabi Sofís Me enamoré En esta tierra Los jinetes de amor Tú eres el amor De mi vida Lourdes Ramos Entre copas de licor Gran orquesta selecta Chaupi Guaranga Y más 27 de noviembre Misa Tedeon Ceremonia Central Desfile de aniversario Sesión solemne Y gran despedida de Ayualagua Tancama Feliz 79 aniversario Provincia Carrionina Invita Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrion Abogado Ramón Ereña Roque Alcalde Trabajando Para todos